¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Gracias! ¡Baila! Bueno, queridos amigas, amigos, televidentes, presentes, reciban nuestros respetos. Aquí estoy una vez más con mi epicentro propio. Digo amigo porque ya hace más de 30 años que estamos juntos ya con él. De verdad, sí, ¿eh? 30 años es bastante, creo, ¿no? Y no hemos podido tener familia. La cosa bárbara que... Pero, aparte de eso, fíjate, yo quiero mostrarte a ti mi nuevo instrumento. ¡Ah! Un instrumento artesanal, fíjate. Ya, ya. Claro, ya el otro había que cuidarlo mucho, así que me fabriqué esto. Y esto, fíjate, que me iluminó incluso... ¿Y el sonoro es sonoro? ¡Sonoro! Y muy afinadito. Claro. Claro, ¿no ves que tiene orejas? ¡Por Dios, las cosas que vi! Y fíjate que... Esta guitarrita artesanal hasta me ha dado un poco de... Inspiración. De inspiración, fíjate. Pero no en el lado cómico como lo haces tú, que tú haces puras canciones cómicas. Claro, yo... No, yo más romántico. ¿Ah, sí? Sí, me salió un bolero muy bonito. Un bolero... Un bolero mambo. ¿Ah, sí? Sí. Qué lindo es. Sábanas. Sábanas. Bordada con hilos, de todos colores, es mi sábanas. 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 Oh, sábanas. Limpiacita, planchadita, es mi sábanas. Llévate la colcha, la frazada, llévate la cama. Pero por Dios, te ruego, déjame la sábanas. ¿Viste? Gracias. El bolerito que sacó el chico. Pero fíjate que también me... Yo tengo uno muy parecido a ese, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Colcha se llama. No, a mí me gusta hacer canciones cómicas, alegres, pues chico. Sí. Claro. Tenía un vecino que tenía un defecto vocal. Hablaba así, más o menos, buenos días. Buenas noches. ¿Cómo está Mario? Buenas noches. Sábado llegando y mejor programa del mundo. Así hablaba. Bueno, este tipo quería cantar y por su defecto no lo podía hacer. Pero yo le hice una canción acomodándosela a su defecto. ¿Ah, sí? Él recitaba así para que ustedes se den cuenta. La primera vez que yo te vi, pa' que no ni. Loco, por tu amor yo me perdí, pa' que no ni. Así que le hicimos esta canción y se llama... La canción de pa' que no ni. ¡Eso es! ¡Con cuenta! La canción del parquinerito me queda muy bien y la puedo entonar. Porque con el parquinerito se nota muy poco el defecto vocal. Muchas veces el parquinerito me lo ha confundido con el parquinerito. Porque dice que el parquinerito tiene un parecido al parquinerito. La canción del parquinerito nos da buena suerte y nos trae el amor. Porque con el parquinerito yo postre una chica que es todo un primor. A mi novio el parquinerito le gusta más que el parquinerito. Y por culpa del parquinerito yo creo que pronto me voy a casar. Las solteras del parquinerito poquito a poquito van a musitar. Cuanto aprenden del parquinerito, cuanto entusiasmo lo van a cantar. Las casadas del parquinerito lo saben tan bien como el parquinerito. Porque gracias al parquinerito le dan al marido al kirurituá. La canción del parquinerito nos trae la dicha, las penas se van. Pobre piuda que el parquinerito no puede gozarlo con el kirurituá. Los viejitos que el parquinerito cantaron mimesi y el kirurituá. Al oír el parquinerito lleno de su mime o quisieran bailar. Como canta el parquinerito amigo si no vio papá con mamá. Se termina el parquinerito también su pariente el kirurituá. ¡Gracias! Muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy encantadores. Muchas gracias. Bueno, estamos en el mes del mar. Y para esto nosotros tenemos que hacer esta tarde algo alusivo al mar, ¿no es cierto? Ah, por supuesto. En este acontecimiento trajimos un yate que compramos por allá en Estados Unidos. Un yate de tercera clase. Un yate muy especial, nuestro nomás. Para esto nos vamos a vestir de marinero para cantar este... Por supuesto, esto tiene que ser así para que... Ahí, pues ve. ¡Ay, qué parece! Sí, del marinero chico, oiga. Esta simulación es de un marinero y medio nomás, parece. Es tan chico que no sé si lo trajo la polillo o lo trajo una cigüeña. No me llegan tus impropedios. No parece palichoque así. Ahora nos vamos con nuestro yate, maestro Estrujillo. ¡Vamos a ver! ¡Eso es! ¡Opa! Yo tengo, yo tengo un yate. Yo tengo, yo tengo un yate. Un yate muy sin igual. Porque mi yate, mi yate. Porque mi yate, mi yate. Nada que ver con esos yates que navegan por el mar. Y yo tengo, yo tengo un yate. Aunque no soy un magnate. Y con mi yate, mi yate. Por siempre navegaré. Por siempre navegaré. Porque mi yate, mi yate. No hay peligro que sosobre. Y con mi yate, mi yate. Lo que siento te diré. Ya te dije que te amo yate. Ya te dije que te amo yate. Ya te dije que sí. Ya te di mi cariño yate. Ya te di mi cariño yate. Yate, 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 ya te hice feliz. Ya te dije que te amo yate. Ya te dije que te amo yate. Yate, yate, ya te dije que sí. Ya te di mi cariño yate tu bello yate. Yate, yate, ya te hice feliz. Ya te di mi cariño yate tu bello yate tu bello yate. Yate, 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 ya te hice feliz. Yate, 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 yate. ¡Opa! Ya terminó ¡Gracias por ver!